¡Hola! ¿Qué tal familia? ¡Bienvenidos a un nuevo video rápido! Estamos a menos de un mes del show de The Bad Batch, también llamado la octava temporada de Guerras Clones, y antes de eso tuvimos hace unos cuantos días el nuevo trailer que nos mostraba algunas confirmaciones como el hecho de que Bad Batch sí va a ser casado, tenemos nuevos personajes como Omega y nos muestran el regreso de otros personajes como Rex y Saw Gerrera, pero la razón de este video es mi pequeña teoría de que tenemos en el show a un clon que conocimos en el episodio 3 y que vimos en Guerras Clones y que quizás esté en The Bad Batch. Nosotros los veteranos de Guerras Clones recordamos el primer capítulo de la serie, Ambush, donde vemos a Yoda con un equipo de clones en una misión política, y después nos rompió el corazón al saber que este clon que lideraba el equipo, llamado Thire, el cual Yoda le habló tan bien y de manera tan inspiracional, es el mismo clon que vimos cazando a Yoda al final del episodio 3 después de su batalla contra Sirius. Así que inmediatamente cuando vi a Starkin saliendo de su nave escoltado por los Shock Troopers, también llamados los primeros Stormtroopers, inmediatamente noté este Podron, lo cual significa un rango de sargento para arriba, como vimos por ejemplo con el Sargento Thire, el Capitán Rex y el Comandante Bly, pero ya que vimos por ejemplo a Apo de episodio 3 en Guerras Clones en el arco de Umbara, y en este momento de su historia Thire tiene un rango de Comandante, yo estoy apostando totalmente a que este clon es indeed Thire, especialmente porque él no tiene el mismo outfit que el Comandante Fox. Así que de nuevo, yo apuesto todo a que este clon es Thire, ha sido una pequeña aparición de la misma manera que Apo lo hizo en Guerras Clones, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que este clon es Thire? ¿O quizás es Jack o Rhys, los otros dos clones que vimos con Yoda en Ambush? Dejen sus comentarios en la sección de comentarios. Y eso fue todo por este rapid video, si les gustó por favor denle su like, suscríbanse, comentenlo, activen la campana para saber cuando subo un nuevo video y compartan este video con todos sus amigos. Hasta la próxima vez, este es Cardo diciéndoles un feliz día y que la fuerza lo acompañe a todos.